Los Tigres del I6 retuvieron su título de campeones al imponerse con pizarra de 3 carreras por 2 a las Estrellas Orientales en el séptimo y decisivo partido del torneo de béisbol otoño-invernal 2023-2024 celebrado en un repleto Estadio Tetelo Vargas de San Pedro Es la corona número 24 para los liceístas que logran campeonatos seguidos por primera vez desde que lo alcanzaron 3 seguidos en la temporada 1982-83, 1983-84 y 1984-85 Los Leones del Escogido habían sido los últimos en repetir en las estaciones del 2011-2012 y 2012-2013 Un sencillo de Gustavo Núñez y dobles seguidos de Dao El Lugo y Ramón Hernández produjeron las 3 vueltas de los Tigres en la primera parte de la tercera entrada para definir el encuentro Sin embargo, no fue fácil. Las Estrellas descontaron con una vuelta en la quinta entrada luego de que se produjera un au y por boleto a Wester Rivas, quien avanzó a segunda por sencillo de José Barrero a tercera por elevado al central de Vidal Brujan y anotó por lanzamiento descontrolado del abridor de Lisey, Bruce Hall Marcaron otro en el séptimo acto frente a Cameron Gantt cuando combinaron dobles al prado izquierdo de Barrero y sencillo remolcador de Brujan al jardín central Hall Inició el partido por los Tigres con labor de 4 entradas y 2 tercios De 4 hits, una carrera limpia, 2 boletos y 5 ponches Fue seguido en el box por Carlos Vargas en el quinto Cameron Gantt en el sexto Jonathan Aaron en el séptimo Giancarlo Mejía en el octavo y Jairo Asensio en el noveno quien se anotó el salvamento Henry Sosa abrió por las Estrellas Orientales y lanzó solamente dos entradas y un tercio permitió tres imparables dos vueltas merecidas con una base por bola y un ponchado Vargas fue acreditado con la victoria Sosa fue el derrotado y Asensio logró el salvamento Por las Estrellas Vidal Bujal fue mejor con dos hits en cuatro turnos y una carrera empujada José Barrero conectó de 3-2 con doble y anotada Dairon Blanco de 2-1 John Herbie Solano o Solarte de 3-1 Ahora los Tigres del Licei representarán al país en la Serie Bel Caribe que se celebrará en la ciudad de Miami de el primero al 9 de febrero con la participación de representantes de República Dominicana, México, Puerto Rico, Venezuela, Curaçao y Panamá Para Cartel Deportivo yo soy Papi Pérez Antonito celebra 61 años Hugo celebra 61 años Y hasta Chiqui celebra 61 años Porque en Asociación Cibao estamos de aniversario Gracias a ti y a cada familia que confía y lo celebra con nosotros Asociación Cibao 61 años cuidando cada paso de tu vida Para los que levantan sus sueños haciendo la mezcla perfecta de tiempo, pasión y resistencia que saben que el futuro de una nación se construye poniendo su granito de arena y que lo grande de una obra no es el tamaño sino los sueños que viven en ella Hoy reafirmamos nuestro compromiso de representar a esos expertos que hacen que cada una de sus obras sea maestra Cemento Panam para expertos en obras maestras Cemento Panamá Cemento Panamá Cemento Panamá